Lucy, perdón, estás con el micrófono. Sí, perdón. Bueno, mi nombre es Lucía Robledo, soy técnica de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Catamarca, y en nombre del organismo les doy la bienvenida a todos y todas a este espacio de formación que organizamos en conjunto con el Colegio de Graduados y Graduadas de Nutrición de Catamarca. Actualmente, la coordinación está a cargo de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, está a cargo de Gonzalo Tognasolo y Pablo Guzmán. Ellos van a darle la bienvenida, así que les pido que habiliten sus micrófonos, así podemos escucharlos. Gonzalo, Pablo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan a todos y todas? La verdad que muy contento por esta nueva jornada de capacitación, pensando en poder en relieve aspectos importantes de la producción y la comercialización en los alimentos. Darles la bienvenida y las gracias por participar al Colegio de Graduados y Graduadas de Nutrición, por estar en este nuevo espacio. Y bueno, dejar abierta la puerta a la Secretaría para lo que necesiten, estamos a su disposición, a su orden. Y bueno, me parece muy bueno este tipo de capacitaciones y de talleres para darle una mano a los productores. Así que bueno, muchas gracias y buena jornada. Bueno, buenas tardes, gracias Lucía, gracias Gonzalo, bienvenidos a todas y a todos. Siguiendo un poco la línea de lo que Gonzalo nos planteaba en sus palabras, voy a contarles que el Colegio de Graduados y Graduadas de Nutrición tuvo la enorme generosidad de planificar este encuentro pensando básicamente en el catálogo de productos de la agricultura familiar y en las particularidades que esos productos tienen en el proceso de elaboración. Y que muchos de ustedes a su vez compartieron en el formulario de la inscripción, ¿no? Para nosotros esta jornada no es una capacitación más, no es un zoom más, este espacio sí representa para nosotros una articulación importante entre un sector que es de la producción agropecuaria y en este caso también agroindustrial y un ámbito de formación y de práctica profesional relevante en la relación a la producción y a la elaboración de alimentos nada más y nada menos. Al igual que lo planteaba Gonzalo, mi padre en la coordinación, estoy a disposición para lo que necesiten o alguna inquietud y deseo que tengamos una buena y fructífera jornada. Muchas gracias. Bien, gracias Gonzalo y gracias Pablo. Como marcaron para la organización de esta jornada, las capacitadoras tuvieron en cuenta los productos contenidos en el catálogo de productos de la agricultura familiar, campesina e indígena del mes de junio y las respuestas que ustedes indicaron a través del formulario de inscripción. Remarcamos esto porque las capacitadoras están trabajando hace tres semanas en esta propuesta y se trata de un espacio hecho a medida. Para quienes trabajamos junto al sector, esto es un lujo. Las capacitadoras María del Carmen Sosa, Claudia Valdés y Laura Valverde, que son licenciadas en nutrición. Las tres forman parte del colegio de graduado y graduadas en nutrición. Trabajan en diferentes organismos de la provincia, tienen una trayectoria laboral muy vinculada al trabajo en escuelas rurales y a la alimentación de niños y niñas, hijos e hijas de pequeños productores. Las tres han tenido mucha disposición para generar este espacio en una ida y vuelta con nosotros, utilizando las herramientas que tenemos para achicar las distancias en tiempos de pandemia. En nombre de la Secretaría de Educación Familiar Campesina e Indígena, les damos la bienvenida y nos ponemos a disposición para lo que necesitan. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Darles las gracias a Pablo, a Gonzalo, por esta convocatoria tan importante que se presentó para nosotros como Colegio de Graduados de Nutrición. A Lucía, a Brónica, que estuvo muy atenta con nosotras a todas nuestras inquietudes, que respondió y nos colaboró permanentemente en todas nuestras dudas. Para nosotros como Colegio es un honor poder estar hoy haciendo esta capacitación y haber trabajado con las colegas en esto, que es poder brindarles a ustedes una herramienta tan importante y de alguna manera tan valiosa a la hora de la producción de sus productos. El poder brindar la información nutricional o el etiquetado nutricional, el que cuenten con esa herramienta a la hora de comercialización, que ya les da un valor agregado a sus productos. El saber el consumidor qué está consumiendo, qué está comprando. Entonces fue para nosotros muy valioso poder hacer este aporte para ustedes y con la Secretaría. Así que por nuestra parte, tanto con la licenciada Valverde como con la licenciada Valdez, muy agradecida. Fue también la retroalimentación que tuvimos, conocer porque también tuvimos que sentarnos a estudiar los productos, conocer las propiedades de cada uno de estos productos que son nuestros y que por ahí también están desde el desconocimiento. Así que fue una retroalimentación tanto para nosotros como para ustedes, que espero que les sirva, les sea útil. Y decirles que desde ya, como Colegio de Nutricionistas, quedamos a las órdenes para todos los que ustedes necesiten, a disposición de todas las dudas y consultas que ustedes tengan. Así que bueno, les deseamos una buena jornada y cualquier consulta estamos a sus órdenes, así que podamos dar inicio a la presentación de esta jornada de capacitación. Buenas tardes y muchas gracias. Y le dejo la palabra a mi colega. Yo comparto pantalla cuando ustedes me digan y después lo que me van a indicar es el siguiente para pasar a la próxima diapositiva. Hola, buenas tardes a todos. Ahí se conectó por WhatsApp y me dijo que está teniendo un problemita con la conexión y está intentando volver a conectar. En Santa María también hay problemas con la conexión, me están avisando por WhatsApp. Así que la gente de la cooperativa de Aguita se va a ir conectando a medida que pueda. Pero cuando ustedes digan, chicas, podemos empezar o le esperemos a Claudia, como prefieran. Bueno, esperamos unos minutitos. Mientras tanto, están ingresando a la sala otros y otras participantes. Lo que les vamos a pedir es que por favor traten de silenciar ustedes sus micrófonos. Nosotros cuando escuchamos el ruido lo hacemos, pero si cada uno puede colaborar en eso. Sé que desde los celos es más difícil, pero es importante para que después nos podamos escuchar. Hola, Clau, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí. Ahí está. Perdón, se me cortó a mí el internet. No sé dónde queda. No, no, nos pasa a todos, así que no te preocupes. Ya estaríamos en condiciones de que Vero haga la presentación. Estamos listas. Perdón, Claudio, una sugerencia. Por ahí, no actives el video, quizá tenés menos interferencia desactivándolo al video. No, no actives el video. Perfecto. Esta es la presentación. De todas formas, le volvió a tildar a Claudia. ¿Quieres pasar a la siguiente, Vero? Ahí. Gracias, no. Gracias. Gracias, PID. machstec. No, no, no. No. ¿ мол, no? Aquí está. No, no, no. Bien. Esa es la siguiente, ¿se ve bien, María del Carmen? Porque te veo solo a vos en la pantalla Sí, 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 se ve perfecto Bueno, hasta que Cláudita pueda comunicarse les voy a ir haciendo la presentación Estas son las denominadas guías alimentarias para la población argentina que se elaboraron hace aproximadamente 3 años como muchos de ustedes recordarán La gráfica alimentaria que teníamos y que nos representaba era una pirámide alimentaria que estaba muy basada en costumbres y en la alimentación basada más que todo en la población norteamericana o estadounidense Desde entonces se reunieron varias asociaciones entre ellas la asociación que nos nuclea nosotros, EFagram y varios colegios nutricionales y profesionales de los cuales participamos en estas guías para la elaboración de estas guías Luego se armó lo que se denominó el óvalo alimentario llegando a establecerse esta guía para la población argentina ¿Cuál fue la diferencia entre esta guía y el óvalo alimentario? Que en esta guía se elaboró y se tuvieron en cuenta el agregado de la actividad física como lo pueden hacer ya que de acuerdo a las encuestas se había notado que había una disminución y la población argentina tenía un alto grado de sedentarismo se incluyó a la actividad física y otra de las cosas que se había observado era el consumo excesivo de alimentos ricos en sodio o con el agregado de sal en las comidas Es por eso que se agregaron estos dos elementos dentro de lo que son las guías alimentarias Debido al exceso o al gran consumo que tenemos de bebidas carbonatadas o bebidas secas en azúcar es que se puso en el centro de la guía alimentaria el agua como una de las bebidas más importantes y a la hora de consumir algún tipo de bebida Se priorizó el consumo de frutas y verduras que era una de las grandes carencias que teníamos como población Luego se siguió ocupando una parte de lo que es la legumbre los cereales, el papa todo lo que son legumbres y se incluyó la papa y las pastas En el otro grupo se incluyeron todos los productos lácteos leche, yogur, queso, ricota luego las carnes y los huevos el aceite, las frutas las secas y semillas y en una menor proporción como lo pueden ver ahí en color rojo muy pequeño todos los que son productos que nosotros denominamos en azúcares o grasas que no aportan ningún tipo de nutriente a nuestra alimentación Hoy por hoy se está pensando en el diseño de una nueva gráfica alimentaria en donde tiendan a desaparecer todos los que son los alimentos ricos en dulces y grasas debido al alto porcentaje de obesidad que tenemos en nuestro país y a que hay ya varias leyes dentro de distintas provincias en las que se prohíbe el consumo de estos alimentos o una tendencia a disminuir Conjuntamente con las guías alimentarias que fueron las guías se elaboraron 10 consejos que fueron dirigidos a la población argentina para una mejor alimentación y una alimentación más saludable y que es como les decía el incorporar a diario alimentos de todos los grupos que están presentes en la guía alimentaria de acuerdo al tamaño que ocupan en la guía es la cantidad que tengo que consumir por día acompañado con actividad física diariamente de 30 minutos aproximadamente el agua que está representada en el medio lo cual tienen que ser 8 vasos diarios que son los aproximadamente 2 litros que debemos consumir por día el consumo diario de 5 porciones de frutas y verduras distribuidas en distintos colores y variedades y obviamente aprovechando los de estación y los que son accesibles en el lugar en el que nosotros vivimos o sea aprovechar los que tenemos en las zonas en las que hay el hembrilio en las que existe el durano bueno siempre pensando en el consumo y de lo que es la variedad local el reducir el uso de sal y el consumo de alimentos con alto contenido en sodio justamente por esto porque tenemos una población hoy vemos un alto porcentaje de personas con hipertensión y lo más preocupante es que a veces la estamos viendo en niños en niños de edad preescolar o en niños que comienzan la etapa escolar en escolarizados el alto índice de niños con diabetes asociados a hipertensión por eso es como que hay una muy fuerte campaña al disminuir el contenido de sodio de los alimentos o el agregado extra que a veces hacemos a la hora de preparar los alimentos el rojo está acá esta porcioncita chiquitita que es el limitar el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos con elevado contenido de grasas, azúcar y de sal que aparte de que ya el proceso de industrialización los agrega ya también vienen de por sí son ricos en azúcar y en grasas consumir diariamente leche, yogur o queso preferentemente descremados sabemos que hay zonas en las que se consume la leche de cabra o leche de oveja o sea siempre priorizando la regionalización del consumo de estos alimentos consumir carnes con la menor proporción de grasa posible o quitarle toda la grasa visible aumentar acá dice el consumo de pescado sabemos que no vivimos en una zona que esté cercana al mar por lo tanto algo para tener en cuenta o incluirlo a través de conserva muy esporádicamente y el huevo que es un reemplazo de la carne que lo podemos consumir sin ninguna dificultad y sin ninguna dificultad por otro lado el consumo de legumbres en la población catamarqueña tenemos un bajo consumo de legumbres que en los últimos años ha tendido a aumentar a través de las distintas ofertas que han ido saliendo y de las distintas ofertas de alimentos de producción local que hemos podido ver o sea que se está aumentando el consumo de legumbres tanto en forma de granos como de harina los cereales que preferentemente sugerimos que sean integrales y dentro de este grupo también tenemos tres verduras la papa la batata el choclo que son por su alto contenido de hidratos de carbono y de almidones que se ubican en este grupo luego el consumo de aceites que preferentemente deben ser crudos y de una sola semilla el consumo de frutas secas o semillas que también era algo que no estaba incorporado en nuestra alimentación pero gracias a la oferta que ahora tenemos y al mayor digamos oferta por parte del mercado hay una mayor tendencia al consumo y el último mensaje que es el consumo de bebidas alcohólicas el consumo de bebidas alcohólicas que debe ser responsable y evitarse en niños y adolescentes y en mujeres embarazadas y evitarlas siempre bueno al conducir que es uno de los últimos mensajes que nos da la guía alimentaria bueno el siguiente no sé Claudia si ya estás en condiciones de poder continuar bien listo y buenas tardes ¿cómo están? perdón se me hizo por toda la conexión así que ya estoy de nuevo acá con ustedes estoy conectada del celular así que bueno un poco como para para sumarme a esto que que mi colega estaba comentando acerca de de las guías alimentarias ¿no? de las las guías alimentarias para la población argentina que son una herramienta didáctica práctica justamente para realizar lo que es la educación alimentaria nutricional bueno importante también destacar de que la importancia o la diferencia ¿no? de lo que hace un alimento de un nutriente ¿no? los alimentos son todos aquellos alimentos en definitiva que estamos que consumimos por gusto por costumbre ¿sí? y no necesariamente todos los alimentos nos aportan nutrientes mientras que los nutrientes son todas esas sustancias que nuestro organismo necesita para llevar a cabo las funciones de nuestro organismo ¿sí? es importante destacar esta diferencia ya que justamente los alimentos ¿no? se clasifican y se agrupan de acuerdo a su contenido de nutrientes ¿sí? además de alimentarnos o de ingerir alimentos para nutrir nuestro organismo también la alimentación está influenciada por diversos factores ¿no? factores económicos culturales psicológicos emocionales ¿sí? entonces en cuanto a esto lo que respecta a los factores culturales tiene que ver con nuestra identidad cultural ¿sí? con aquello que nos nos sentimos identificados con lo que responde a nuestra cultura alimentaria ¿sí? y dada esa situación y ese factor con un grupo interdisciplinario acá en la ciudad de Belén bueno yo vivo acá en la ciudad de Belén vimos la necesidad de poder adaptar un poco esta gráfica de las guías alimentarias que es una herramienta que se utiliza a nivel nacional ¿sí? justamente como mi colega les comentaba es una herramienta digamos dirigida a toda la población en general nosotros vimos la necesidad de hacer una adaptación regional es decir incluir a los alimentos de producción local ¿sí? de tal modo que podamos ver en este gráfico en esta gráfica plasmado e identificarnos con nuestros alimentos ¿sí? por eso nos pareció propicio nos pareció importante poder compartir en esta instancia de encuentro con ustedes para darlo a conocer para también instarlo a que ustedes también puedan elaborar sus propios gráficos y esta adaptación a cada departamento ¿sí? nosotros incluimos todo lo que son las frutas y las verduras como verán a la izquierda correspondiente a la porción y a la proporción que las guías alimentarias proponen que consumamos diariamente de frutas y verduras incluimos nuestras frutas ¿sí? y nuestras verduras de producción de acá de la zona ¿sí? en cuanto a las frutas fíjense que también se encuentra el higo el membrillo bueno nosotros incluimos las que de acuerdo a una instancia de investigación y de algunas entrevistas con algunos productores locales nos habían mencionado que se cultivan acá en el departamento Belén y también están las verduras ¿no? propias de acá de nuestra zona ¿sí? por otro lado también tenemos en la porción o en la proporción correspondiente el grupo de cereales y de la papa como le mencionaba mi colega hace un momento la papa andina ¿no? y la papa colla que se produce acá en nuestra zona de la puna y de la prepuna catamaqueña también encontramos acá en este grupo un cereal muy importante ¿no? que también es de producción de acá de nuestra provincia de la zona de la puna catamaqueña es la quinoa la kiwicha también ¿sí? que ahora en un momento le vamos a comentar un poco acerca del aporte de nutrientes que hacen estos alimentos ¿sí? por otro lado también encontramos en lo que es en el grupo de los lácteos el queso de cabra los quesillos ¿sí? que también son de producción artesanal y que los realizan los productores locales en cuanto al aporte de las carnes también tenemos otros animales ¿no? carnes procedentes de otros animales que quizás no lo estamos encontrando en la gráfica que es general por supuesto para todo el país pero acá nosotros incluimos también los animales típicos de nuestra zona ¿sí? por otro lado también en cuanto a lo que hace a las semillas y a los frutos secos también incluimos las nueces un fruto de producción de acá de nuestra zona no solamente de Belén eso un poco también ¿no? mencionarlo que no solamente algunos de estos alimentos no solo se producen acá en el departamento Belén sino también en la región y por otro lado también incluimos lo que hace a los dulces regionales ¿sí? fíjense que acá en este apartado digamos en esta porción que las guías alimentarias proponen el consumo reducido de los dulces y grasas si bien los dulces de elaboración artesanal corresponden ¿no? y forman parte del grupo de dulces pero son dulces mucho más saludables que aquellos industriales que podemos consumir o comprar o conseguir en las góndolas ¿no? en el mercado porque no tienen agregado de aditivo no tienen agregado de conservantes saborizantes se usa únicamente el fruto o la materia prima ¿sí? sin el agregado de conservantes entonces un poco también es importante mencionar esto ¿sí? que es una buena alternativa una buena opción para alternar ese consumo ¿sí? de fruta de alimentos con agregados de azúcares pero en este caso de elaboración artesanal ¿sí? la siguiente Vero por favor bien un poco ahora para comentarles y ya introducirnos en la temática específica de este encuentro de esta instancia de este encuentro con ustedes les queremos comentar un poco acerca de lo que es el rotulado nutricional ¿sí? que es un rótulo esto de inscripción leyenda imagen ¿sí? o toda materia descriptivo gráfica que se haya escrito impreso marcado en relieve en el envase de un alimento ¿sí? ¿qué función cumple este este rótulo esta esta leyenda o esta imagen ¿no? el rotulado tiene por objeto suministrar al consumidor la información sobre las características de esos alimentos ¿sí? es decir no solamente poder tener acceso a ese alimento por lo que vemos o por lo que conocemos de él con antelación sino también por estas características que puede ofrecernos ese alimento y que el rótulo nos puede brindar esa información ¿sí? la forma en que se lo preparó la manipulación ¿no? en el proceso de elaboración ¿cómo se lo conservó a ese alimento? ¿sí? ¿cómo se lo debe conservar? ya un poco también en las otras instancias de encuentro que tuvimos las chicas de Leonor y Roxana de Inta les mencionaban esto que es tan importante ¿no? acerca de que la conservación y el mantenimiento de los alimentos es una responsabilidad de todos ¿sí? también del consumidor es decir no solamente es la responsabilidad de quien lo elabora sino de quien lo consume y en este caso la conservación hace a eso ¿sí? no solamente de la conservación previa durante su elaboración durante su traslado al mercado sino también ¿no? por parte del consumidor y sobre todas las cosas y haciendo hincapié un poco a lo que hace el encuentro de hoy a las propiedades nutricionales ¿sí? el rótulo esa información tan importante nos va a brindar justamente los datos acerca de cuáles son los nutrientes que contiene este alimento ¿sí? estas definiciones bueno las encontramos en el código alimentario argentino por lo cual es muy importante que se las puedan cumplir que las podamos entender y que sepamos interpretarlas ¿sí? Vero la siguiente por favor bien tengamos en cuenta también ¿no? que si bien es más allá de lo que le mencionamos de la importancia de esta información hay que tener en cuenta que es el derecho que tiene el consumidor a acceder a esa información es decir conocer qué contiene cada alimento ¿sí? no es una opción de quien lo elabora informar o no es un derecho que tiene el consumidor por lo cual es una obligación de quien lo elabora y quien lo produce de poder brindarle esa información ¿sí? así también es importante que esa información sea clara que respete las normas ¿sí? es decir tenemos una guía de la cual nos tenemos que valer llevar el contenido real del producto y no provoque confusión ¿sí? es decir que tanto la etiqueta como la información todo absolutamente todo lo que contenga ese rotulado sea claro y no provoque confusión en quien vaya a elegir consumir ese alimento ¿sí? es muy importante también por último destacar esto ¿sí? que su diseño y la calidad son factores que van a influir mucho en la decisión de la compra ¿sí? más allá de que uno consuma algunos alimentos por gusto preferencias o por alguna necesidad en particular que podamos tener desde el punto de vista de la salud también es importante ¿sí? muchas veces o sea tener en cuenta esto que muchas veces la etiqueta el color la insignia es lo que nos atrapa ¿no? lo que nos atrae entonces un poco pensando en esta cuestión digamos ¿no? de que como productores a ver pensemos en estrategias en cómo mejorar la venta ¿no? de nuestros productos es importante también pensar esto ¿sí? que si le ofrecemos al consumidor un producto que contenga toda la información que él busca que él necesita y que además también tiene derecho a acceder nuestro producto puede ¿sí? venderse más a su vez también es un agregado de valor al producto que elaboramos ¿sí? la siguiente Vero por favor disculpa Clau antes de pasar a la siguiente ¿me escuchan ahí? sí bien no recalcar también que existen distintos tipos de consumidores y eso hay que tenerlo en cuenta ¿sí? ¿por qué hablamos de un derecho? ¿no? porque podemos hablar de consumidores infantiles consumidores consumidores de una población adulta quizás consumidores que presentan un estado de salud óptimo y otros que padecen también ciertas patologías entonces el hecho de poder etiquetar un alimento y brindar esa información tiene que ver también con esto de que la persona si tiene alguna patología por ejemplo necesita saber qué contiene ese alimento y entonces poder decidir si lo va a comprar o lo va a consumir ¿sí? entonces ese derecho en el cual nosotros estamos hablando del consumidor también habla de una seguridad alimentaria y de una protección de seguridad alimentaria hacia los consumidores porque si bien una etiqueta es muy importante para el productor porque le va a dar una identidad ¿sí? a su producto pero también recalcar eso de que el consumidor es el que tiene que tener esta información siempre y no dejarla pasar por alto quería agregar eso disculpen nada más la siguiente y bueno para darle digamos un seguimiento a lo que mi colega estaba hablando en cuanto a la etiqueta y al rotulado es muy importante destacar que nosotros en una etiqueta vamos a encontrar mucha información y que es obligatoria ¿sí? que debe estar presente por ejemplo el nombre del productor el nombre del producto podemos estar también mencionando los ingredientes todos los ingredientes que se utilizaron para la preparación de ese alimento o del producto y también es importante destacar por ejemplo las fechas de vencimiento las fechas de elaboración o las fechas que tiene de durabilidad ese alimento o ese producto pero para entrar nosotros en lleno hoy trajimos lo que es la información nutricional ¿sí? y que por lo general esta información nutricional suele ser un poco compleja cuando uno tiene un alimento enfrente se encuentra con esta información nutricional y muchas veces no es interpretada y hoy queríamos enseñarles un poquito cómo interpretar entonces esta información y que son datos que obligatoriamente tiene que conocer o que tiene que estar detallado porque el consumidor lo tiene que conocer ¿sí? por un lado la información nutricional consiste ¿sí? en poder dar a conocer qué nutrientes tiene un alimento o tiene un producto y si ustedes se preguntan bueno ¿qué es un nutriente? ¿no? porque por ahí hablamos muy técnicamente y tenemos que descifrar esas palabras y un nutriente es una sustancia que se encuentra en un alimento y que son indispensables para el crecimiento para el desarrollo y también para el mantenimiento de la salud y estos nutrientes se clasifican en dos partes tenemos a los macronutrientes como pueden ver acá que son las grasas las proteínas los hidratos de carbono y que por lo general nuestro cuerpo los requiere en mayores cantidades pero por otro lado tenemos a los micronutrientes como por ejemplo las vitaminas los minerales y el agua las vitaminas y minerales también los requieren nuestro organismo pero en pequeñas concentraciones a diferencia de los macronutrientes entonces a partir de la importancia de poder detallar tanto los macronutrientes o micronutrientes en un etiquetado nosotros podemos decir de que el código alimentario argentino ha establecido entonces cuáles son los que obligatoriamente tienen que estar en un rótulo en la información nutricional y como podemos ver acá en el color celestito lo que deben estar declarados de forma obligatoria son los carbohidratos las proteínas las grasas totales las grasas saturadas grasas trans la fibra alimentaria y el mineral más importante que debe estar declarado es el sol a su vez también el valor energético es decir cuánta energía o calorías me va a aportar un alimento y que voy a pedirle a ver que pase a la siguiente para poder ver detalladamente esto que les estoy mencionando bien como bien dije esta es la información que por lo general vamos a encontrar en un producto puede estar plasmado de esta forma como lo vemos acá o de otro modelo pero lo importante es poder interpretar esta información este es un ejemplo de un paquete de galletas como ustedes pueden ver información nutricional y lo primero que vamos a tener en cuenta es la porción la porción tiene que estar expresada siempre la vamos a ver expresada en gramos y vamos a tener que también dar a conocer una unidad de esa porción o una medida casera por ejemplo acá tenemos que 6 galletitas corresponden a 30 gramos bien esta sería la porción que me va a permitir entonces entender lo siguiente todo lo que ven en el cuadro hacia abajo nace a partir de esa porción bien por ejemplo vamos a decir que en 6 galletitas hay un aporte de energía como pueden ver el valor energético es la energía que aporta cada alimento entonces decimos en 6 galletas hay 121 kilocalorías y lo mismo con cada macronutriente que le va a seguir por ejemplo en 6 galletas vamos a tener 19 gramos de carbohidratos quiero que quede claro acá también porque es muy importante nosotros a veces leemos carbohidratos queda ahí porque es como que a qué se refieren los carbohidratos esto es muy importante también destacar de que existen dos tipos de carbohidratos por ejemplo los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos los carbohidratos simples son aquellos como los que conocemos como el azúcar de mesa que su nombre es sacarosa también está la fructuosa que es el azúcar de las frutas o la glucosa que es un azúcar también que es muy agregado a muchos de los alimentos que se están produciendo o elaborando y después los carbohidratos que son complejos los que conocemos como el almidón que pueden estar presentes por ejemplo en las harinas o en otros productos siguiendo el modelo de ejemplo podemos ver que también vamos a hacer esta interpretación en que 6 galletitas van a aportar 3,2 gramos de proteínas y en 6 galletitas vamos a tener un aporte también de grasas por ejemplo 3,8 de grasas totales y de grasas saturadas nos va a aportar 0,3 gramos y de grasas trans 0,4 gramos todo ese aporte de grasas en 6 galletitas ahora lo importante es acá destacar también este tipo de grasas por ejemplo las grasas saturadas las grasas trans las grasas saturadas generalmente se encuentran en los lácteos enteros en la manteca en algunas carnes y las grasas trans son las que a través de un proceso industrializado se convierte un aceite vegetal en una materia sólida que es lo que por ejemplo conocemos como la margarina entonces es muy probable que en estas galletitas se hayan incorporado por ejemplo margarina y lo que tenemos así entonces son grasas trans lo que quiero que quede claro en realidad de esto es que las grasas saturadas las grasas trans son las que generalmente elevan el colesterol en sangre entonces supongamos que un consumidor que ya tiene digamos alguna patología que tenga que ver con este no sé el alto colesterol en su sangre y no tenga esta información y no pueda leer de alguna u otra forma un daño en su salud y es por eso que cuando yo empecé hablando dije que hay distintos tipos de consumidores lo mismo pasa con el sodio ustedes pueden ver que en 6 galletitas hay un aporte de 228 miligramos de sodio y el consumo excesivo de sodio está muy relacionado también con el desarrollo de la hipertensión y si ya hay una persona que es hipertensa y que consume estos productos sin algún límite y esa información no está detallada como bien digo le vamos a provocar un daño sobre la salud entonces es muy importante que toda esta información esté presente pero sobre todo poder interpretarla es lo más importante de la información nutricional no sé si mis colegas quieran hacer algún aporte de la información nutricional y si no pasamos a la siguiente no lauri perfecto perfecto lao continúa bien dentro como venía presentándoles mi colega con la presentación y cuáles son la información que debe llevar este rótulo lo podemos encontrar en varias formas o en varias presentaciones acá solo hicimos referencia a dos de los modelos más habituales que solemos encontrar en las etiquetas de los alimentos que uno es la de manera vertical como lo pueden ver ahí donde se detalla nutriente por nutriente la cantidad que tiene ese alimento por porción y el porcentaje del valor diario recomendado al final está el aporte siempre se toma como base las 2000 calorías que son las recomendadas para un adulto joven siempre se toma este valor como referencia está normatizado que siempre se toma las 2000 calorías para un adulto y acá van a tener el porcentaje de valor diario o sea que es este porcentaje de valor diario es lo que ese alimento me cubre a mí en cuanto a nutrientes y en cuanto a los que yo debo consumir diariamente en algunos por ejemplo lo que es el soy o lo que es la fibra alimentaria o lo que son las grasas y la otra forma en la que yo lo puedo encontrar a esa presentación es en un modelo lineal que como lo pueden ver acá es todo seguido como una receta en el que está todo abreviado y también se puede presentar de esta forma hay otros modelos más pero los más comunes para encontrar la forma de esta presentación es o el modelo vertical o el modelo lineal y algo que para que quede claro la información nutricional debe ser siempre elaborada por una nutricionista ya que son quienes siempre hacemos los cálculos en cuanto a carbohidratos en cuanto a proteínas y tenemos esa formación para conocer los distintos micro y macronutrientes que tiene un alimento esto también les va a dar al productor confiabilidad a la hora de la elaboración de su producto y va a evitar cualquier error que pueda tener a la hora de avalar que ese producto tiene tal cantidad de nutrientes o tal cantidad de micronutrientes entonces siempre es aconsejable recurrir a una nutricionista para la elaboración de este error bien y ahora hoy tenemos un vemos que la mayoría de los alimentos muchas veces podemos encontrar este sello que nos aparece acá al final en la parte inferior izquierda de la pantalla que son los alimentos sintax que ese sello lo podemos encontrar con el de color rojo o en color negro y que significa esto son los alimentos libres de gluten que no han sido elaborados ni con trigo ni avena ni cebada ni centena otra de las cosas que hemos venido escuchando o estando por Roxana y que les ha explicado que es a tener en cuenta a la hora de elaborar estos productos evitar lo que se denomina la contaminación cruzada entonces a la hora de elaborar estos alimentos sintax tienen que garantizar que esos alimentos hayan sido hayan seguido un cierto proceso de normas de buenas prácticas de manufactura a fin de evitar la contaminación cruzada ¿qué quiere decir esto? que donde yo elabore un alimento que va a llevar el sello sintax sinti o avena cebada centeno ha sido destinado únicamente para la elaboración de ese alimento y además debe estar avalado por un análisis donde diga que ese producto está libre de gluten y que siempre debe ser otorgado por un organismo oficial o una entidad que en este caso es la dirección de calidad alimentaria este sello siempre tiene que estar en un lugar visible del alimento siempre es en la parte anterior donde está el nombre del producto donde está el gramaje ahí debe estar este símbolo para que cuando el consumidor lo vaya a comprar siempre tiene que estar visible pero siempre esto garantizar que a la hora de elaborarlo al producto tengo que garantizar que no se haya mezclado con otros alimentos lo mismo que los utensilios siempre tengo que ser muy cuidadosa ya que una contaminación cruzada puede producirme cualquier descompensación en la persona celíaca entonces por eso es importante asegurar que ese alimento que tiene el sello libre de gluten ha sido elaborado con utensilios o si ha sido una harina esa esa molienda ha sido pura y exclusivamente en un en un utensilio que está destinado únicamente para ese producto tengo que tener un lugar y una zona digamos aparte para elaborar los productos sin tag y siempre tiene que tener como les decía el análisis que avale esta condición de que es libre de gluten y aparte haber seguido todo el proceso y el programa de buenas prácticas de fabricación para asegurarme de que el producto desde que lo comienzo elaborar hasta el producto final no ha producido en ningún momento una contaminación cruzada que se puede provocar desde un utensilio hasta un alimento entonces siempre para garantizar eso tengo que tener en cuenta todas estas buenas prácticas de elaboración la siguiente pero bueno para darle continuidad un poco y ahora sí bueno no en vez de vernos un poco más de lo que hace a la información nutricional de nuestros productos acá en este caso bueno un poco habíamos elegido y seleccionamos algunos de los alimentos que se encuentran en el catálogo con el que cuenta la secretaria de agricultura familiar de la provincia para presentarles en este encuentro la idea un poco es que podamos continuar y seguir trabajando junto a ustedes para poder realizar esta valoración nutricional de todos los alimentos de producción local de nuestra provincia en esta instancia como son bastantes seleccionamos algunos de ellos para poder compartir con ustedes esta información en este caso tenemos el aceite de nuez es de la marca oro de Yocabil es de producción del departamento de Santa María la información nutricional que nosotros acá pudimos evaluar en conjunto con la información brindada también por los productores en este caso por ejemplo el envase tiene un contenido neto de 180 centímetros cúbicos la porción recomendada es aproximadamente de 13 a 15 mililitros es decir una cucharada sopera en cuanto a la porción más bien casera y esto es lo recomendado de manera recuerdan que mi colega les comentaba esto acerca de el valor diario de la ingesta diaria admisible o recomendada en este caso por eso es justamente que la porción se la informa también con una medida casera para que sea más fácil justamente interpretar esa información de manera más sencilla en el caso de lo que hace al valor energético total es de 108 calorías es decir es la sumatoria de todos los nutrientes que contienen que contiene este producto las kilocalorías es una unidad de medida es decir que medimos a través de las kilocalorías cuánto es la energía que nos aporta un alimento cuando hablamos de valor energético total como en el caso de estos 180 kilocalorías es la sumatoria de todos los nutrientes que contiene seguidamente se hace el análisis digamos ya por grupo o por macro o micronutrientes en este caso en cuanto a carbohidratos no contiene por lo cual en este caso se informa como 0 gramos en cuanto a las proteínas tampoco contiene proteínas en cantidades significativas en cuanto a las grasas si contiene grasas 12 gramos por porción lo cual corresponde a un 22% de la ingesta diaria recomendada para ese grupo de nutrientes si es decir que la ingesta de esa cantidad que estamos hablando de la porción si de esa cantidad representa un 22% de lo que tendríamos que consumir durante todo el día de grasas total si en cuanto a las grasas saturadas contiene 1,1 gramos por ciento lo cual representa un 5% de grasas trans no contiene las grasas trans para que se entienda un poquito son aquellas grasas que le llamamos grasas dañinas y entonces fíjense que ya es un beneficio o ya se lo puede considerar también un alimento saludable ya que no contiene grasas trans en cuanto a las grasas mono insaturadas contiene un 2,6 gramos perdón y en cuanto a las poli insaturadas 8,6 si tenemos distintos tipos de grasas y en este caso son las grasas saludables o las grasas que justamente necesitamos promover el consumo si y en cuanto al colesterol total no aporta cantidad significativa por lo cual se informa 0 gramos la siguiente Vero por favor bien otro de los alimentos y de los productos que nos habían enviado y que estuvimos observando en el catálogo es el ayope de chañar en este caso la porción o sea el peso neto total es de medio litro la cantidad por porción se recomienda o se sugiere 50 gramos el valor energético total es de 150 calorías es decir un 16% del valor diario recomendado en cuanto a carbohidratos si contiene un 32,0% es decir un 24% del valor diario en cuanto a proteínas 0,20 gramos no es un aporte significativo y en cuanto a grasas totales tiene un 0,10 gramos digamos en cuanto al total de las grasas pero fíjense que grasas saturadas no aporta grasas trans tampoco si es decir que el total digamos de las grasas a pesar de que es muy mínimo el aporte es un aporte de grasas saludables si en cuanto a la fibra alimentaria 2 gramos es decir casi un 10% del valor diario recomendado que esto es bastante interesante este aporte y en cuanto al sodio aporta 30 miligramos si fíjense que un poco también para que vamos como haciendo la distinción y vaya cerrando un poco la idea en cuanto a la diferencia que hay entre los macro y los micronutrientes ambos grupos son muy importantes pero fíjense que lo que es carbohidratos proteínas y grasas las informamos en gramos mientras que a la fibra alimentaria también que forma parte digamos de lo que hace a los carbohidratos pero por otro lado tenemos los micronutrientes es decir las vitaminas los minerales y el agua que también es un micronutriente pero específicamente en este caso quiero que vean un poquito ahí donde dice sodio 30 miligramos es decir las unidades de medida de los micronutrientes se definen o se informan en miligramos los valores diarios expresados están en base a una dieta de 2000 kilocalorías estas cantidades recomendadas este valor diario recomendado está basado o nos guiamos para la dieta de un adulto la cantidad y la porción para los niños varía de acuerdo a su edad la siguiente Vero por favor bien y acá tenemos un alimento que la verdad que es un alimento muy noble un alimento de nuestra zona que sería muy importante e interesante que todos contribuyamos cada uno desde sus lugares a promover el consumo de este alimento porque además de ser muy versátil en cuanto al sabor porque se adapta a todo tipo de preparaciones es un alimento muy chico en nutrientes en nutrientes que son muy necesarios y teniendo en cuenta también que es un alimento de producción local o sea tenemos beneficios por donde lo veamos una porción de 100 gramos de alimento crudo en este caso la valoración se realiza en cuanto al alimento en crudo si ustedes tengan en cuenta que durante la cocción el cereal se hidrata es decir absorbe agua no se estaría contando ese nutriente en esta valoración en cuanto a los hidratos de carbono aporta 69 gramos de proteínas totales 13 gramos teniendo en cuenta que las proteínas son de origen vegetal lípidos 6 gramos fibra 5,9 sodio 21 miligramos potasio 740 miligramos que es un aporte bastante interesante bastante importante teniendo en cuenta que es un micronutriente que nos cuesta un poquito encontrarlo o ingerirlo en nuestra zona el calcio 60 miligramos cada 100 gramos de alimento fósforo 410 miligramos de hiello aporta 9,25 miligramos en este caso sería hiello no hémico porque es un alimento de origen vegetal el zinc también un aporte bastante interesante 3,30 miligramos de magnesio es lo que más se destaca en cuanto al grupo de los micronutrientes 392 miligramos que también es un nutriente bastante importante por supuesto que todos los son a todos los nutrientes los necesitamos para llevar a cabo nuestras funciones diarias pero hay algunos que los incorporamos de manera más frecuente algunos alimentos por lo cual tenemos acceso a esos nutrientes en cambio por ahí pasa con el magnesio con el potasio con el fósforo que por lo general a veces nos descuidamos un poquito en el consumo de esos alimentos así que para tenerlo en cuenta es bastante interesante el aporte en cuanto a las vitaminas del grupo B tenemos vitaminas B1 B2 también con un aporte interesante niacina 2,93 y de vitamina E 0,31 miligramos en este caso la quinoa es un cereal que no contiene gluten por lo cual si podemos hablar de un alimento libre sin tac libre de gluten o sea libre de gluten desde el punto de vista de la naturaleza y de la composición química del alimento ahora en este caso si es muy importante tener en cuenta esto que les mencionaba mi colega en cuanto a la contaminación cruzada por ejemplo volvamos a la anterior Vero por favor con la quinoa por ejemplo fíjense la quinoa en sí no contiene gluten pero si yo la almaceno o la la traslado junto con otros alimentos o en algún recipiente a donde sí haya cereales o alimentos ya elaborados con harinas que contengan gluten y que sí formen parte de ese grupo con tac estaría contaminando a este alimento que por sí solo no contiene gluten pero lo puedo contaminar por eso es tan importante que tengamos en cuenta que si bien esta valoración que estamos mostrándoles acá es del alimento en sí a su vez también ustedes fíjense la quinoa tiene ciertos nutrientes pero si lo combino o si lo traslado o lo contamino con un alimento que sí contenga gluten en ese caso ya no sería apto para el consumo de una persona con celiaquía entonces eso es muy importante para tener en cuenta por otro lado también el proceso de cocción también influye en el aporte de los nutrientes en este caso por ahí muchas veces también durante una cocción por ejemplo por hervor muchas veces perdemos un poco los nutrientes en ese caso bueno quienes son productores y quienes consumen habitualmente la quinoa saben también que se puede rehusar el agua de hervor para incorporarla a otras preparaciones justamente para no perder esos nutrientes que al ser hidrosolubles pasan al agua entonces para que quede claro esta información que nosotros estamos brindándoles es la que contiene el alimento en sí también influye el método de cocción y por otro lado la biodisponibilidad es decir que nuestro organismo tenga la capacidad para poder absorber en su totalidad o la mayor proporción de estos nutrientes eso es muy importante también que los tengamos en cuenta porque muchas veces pasa que nos dicen bueno yo consumo tal alimento porque tiene mucho hielo mucho calcio o alguna nutriente en particular y de repente muchas veces no cuidamos o no prestamos atención al consumo a la forma que lo consumimos para que nuestro organismo verdaderamente lo pueda aprovechar ahora si en la siguiente por favor ver bien continuando con la información otro de los alimentos que teníamos dentro del catálogo eran los tomates deshidratados en este caso tenemos el peso por 2 gramos que equivale a una unidad en seco donde el valor energético es de 5 kilocalorías y la recomendación o el valor diario es de 0% de carbohidratos 1,1 0% del valor diario que fíjense que aporta casi nada proteína 0,03 grasa totales 0,1 de las cuales también 0% es el valor diario grasas saturadas 0,01 grasas monoinsaturadas 0,01 gramos grasas poliinsaturadas 0,02 grasas trans 0,01 gramos fibra 0,3 gramos tiene un aporte importante de fibra 1% en sodio 2 miligramos algo que a tener en cuenta es que en este tipo de alimentos donde se han deshidratado o ha habido pérdida de agua hay una mayor concentración de sodio entonces siempre destacar como aporte nutricional que los alimentos deshidratados o los alimentos envasados tienen un mayor aporte de sodio por la pérdida que han tenido de agua vitamina A 10 microgramos un 2% vitamina C 0,78 miligramos potasio 70,69 miligramos que también es un mineral importante que debe estar aportado en nuestra alimentación diaria calcio 2 miligramos hierro 0,18 miligramos esta sería la composición de los tomates deshidratados que es una buena fuente cuando no tenemos accesibilidad a poder comprarlos todos los días es una buena pues es un buen recurso a la hora de incorporarlos a nuestra alimentación y como podrán ver es un buen recurso también para poder incorporar fibra y vitaminas y algunos minerales por el aporte nutricional que le van a aportar a nuestra alimentación la siguiente y acá una de las harinas que hemos encontrado y que también que hemos encontrado el gran aporte de nutrientes y el aporte calórico que tiene y que también se la puede utilizar en múltiples preparaciones es la harina de algarrobo en este caso la información nutricional está dada en 15 gramos que equivalen a dos cucharadas de té el valor energético es de 5 kilocalorías que hacen un aporte diario del 3% carbohidratos 3,5 1% del valor diario proteínas como pueden ver 6,7 que esto es un alto contenido en proteínas un 9% grasas un gramo bajo contenido 2% de las cuales grasas saturadas y grasas trans el aporte es de 0 gramos un importante aporte de fibra 1,2 gramos que equivalen a un 5% del valor diario recomendado y prácticamente es un alimento que no tiene sodio con la harina de algarroba como podrán ver es un alimento que se lo puede utilizar para parificado se lo puede utilizar para espesar las leches se lo puede utilizar en la alimentación complementaria y es un excelente alimento por las propiedades nutricionales y los macronutrientes y micronutrientes que me va a aportar como pueden ver bueno el sodio no tiene nada o sea que este es un excelente marcador para quienes lo puedo incorporar o a quienes a la hora de tener que indicarlo en que preparaciones lo puedo utilizar me lo puedo incorporar en varias preparaciones diarias la siguiente y la harina y la harina de arvejas la harina de arvejas que también la incluimos porque es muy común encontrar las habas y las habas también tienen una composición nutricional muy parecida a las arvejas por lo tanto la harina sería muy parecida a su composición nutricional en este caso la porción está tomada en 100 gramos por eso el valor energético es un poquito más alto de 333 kilocalorías lo que aporta un valor diario de 17% carbohidratos 60 gramos un 20% de los cuales tienen azúcar 6 gramos proteínas 33,3 gramos un valor diario de 44 grasas totales no aporta grasas ni totales ni saturadas ni grasas trans que es un alimento rico en carbohidratos y en proteínas miren de importante el aporte de fibras diarias que hace un 26,7 y de sodio 13 miligramos o sea que es también un alimento que ustedes pueden ver con muy pocas cantidades me va a aportar una gran cantidad de nutrientes tanto de macros como de micronutrientes y que lo puede incorporar a la alimentación diaria a través de diferentes preparaciones la que sigue bien los tostados que ahí la licenciada Valverde es la que continúa con los tostados bien bueno siguiendo también la misma forma de poder expresar la información nutricional hemos encontrado en el catálogo los tostados que son varios pero hoy vamos a hablar en primer lugar del tostado de algarroba lo que podemos ver es en primer lugar la porción como bien hablamos al principio recordábamos que la porción estaba expresada en gramos y con una unidad o una medida casera entonces podemos decir que la porción serían 15 gramos es decir dos cucharadas de té en 15 gramos ¿qué podemos ver? ¿qué podemos ver? no, no come bien que hay un valor energético de 50 calorías ¿sí? a su vez vean también que hay un aporte de carbohidratos naturalmente la algarroba presenta también sus propios azúcares y por ejemplo tenemos que en 15 gramos de tostados de algarroba vamos a tener 3,5 gramos de carbohidratos y acá vemos también un gran aporte de proteína ¿sí? en este tostado de algarroba porque en sí ya la algarroba tiene proteínas lo que podemos ver que en 15 gramos de este tostado vamos a tener 6,7 gramos de aporte proteico eso es muy bueno tenerlo en cuenta ¿sí? porque quizás otras infusiones porque esto por lo generalmente se utilizan como infusiones y cabe destacar que las infusiones en general no hacen estos aportes nutricionales bien como proteínas buenos carbohidratos entonces esta es una muy buena opción para tenerlo en cuenta de las grasas totales solo aporta en 15 gramos aporta solo un gramo de grasas totales y como pueden ver también no hay aporte de grasas saturadas ni de grasas trans si ustedes recuerdan cuando yo había hablado un poco de la información nutricional al principio decíamos que las grasas saturadas las grasas trans eran aquellas grasas no tan buenas y que por lo general elevaban el colesterol en sangre entonces está muy bueno digamos tener en cuenta ciertos alimentos en donde no hacen aportes de este tipo de grasas y también me pareció importante remarcar la cantidad de fibra alimentaria que presentan si en 15 gramos de estos tostados de algarroba también vamos a hacer un aporte de 1,2 gramos de fibra alimentaria y muy importante también que no aporta de ninguna forma el sodio otro de los minerales que tenían que estar obligatoriamente se acuerdan declarado en la información nutricional y lo que podemos ver acá es que no aporta este mineral el sodio a su vez es muy importante declarar también que hay distintos beneficios que aporta la algarroba y el tostado digamos también sería uno de ellos ¿por qué? porque ayuda a reducir por ejemplo el colesterol en sangre de las personas y a su vez destacar que la algarroba no contiene gluten en su naturaleza como explicó mi colega anteriormente pero tenemos que tener cuidado también porque puede llegar a verse contaminado en algún momento de la producción de este tostado la siguiente por favor bueno lo mismo pudimos observar de la información nutricional pero en este caso el tostado de chañar que lo que vemos nosotros por ejemplo ahí dice en el producto que está en el catálogo como café de chañar así ese es el nombre del producto siempre teniendo en cuenta que se trata de un tostado porque a veces por ahí me gustaría mencionar esto del café de chañar porque justamente cuando hablamos de café directamente lo relacionamos con el café tradicional que todos conocemos y acá hay algo muy importante que destacar que el café tradicional que nosotros conocemos por ejemplo tiene un aporte amplio y muy alto de cafeína en cambio todos estos tostados no tienen ese aporte entonces por ejemplo personas que sufren de hipertensión que no deben consumir el café tradicional estas son buenas opciones para recomendarlas entonces por ahí tener en cuenta de que no vaya a haber esas confusiones al hablar de un café ¿no? bueno lo mismo en 15 gramos de este tostado vamos a encontrar un valor energético de 48 calorías también tiene un buen aporte de carbohidratos de 9,3 gramos y también está interesante el aporte proteico que hacen como por ejemplo en 15 gramos de este tostado encontramos 1,5 gramos de proteína y como podemos ver este tostado de chañer tiene un poquito menos de aporte de grasas totales a diferencia del algarroba porque en este caso tiene 0,5 gramos en 15 gramos de tostado lo mismo en cuanto a las grasas saturadas y trans no aportan de ninguna forma al igual que el sodio tampoco está presente en este alimento y es muy interesante también la cantidad de fibra alimentaria que nos aporta porque en 15 gramos vamos a tener un aporte de 3,7 gramos de fibra alimentaria por lo tanto son digamos excelentes productos ¿no? a la hora de también hacer recomendaciones es importante también que el productor el que elabora estos productos tenga en cuenta los beneficios que seguramente lo saben no tengo ninguna duda de eso pero darlo a conocer ya sea quizás en su etiqueta o hacer de alguna manera llegar esa información a los consumidores porque son alimentos por excelencia como decía una colega mía son alimentos nobles y que están muy buenos de poder recomendarlos y de que toda esta producción local pueda también ser de consumo local que creo yo que es ahí donde tenemos que potenciar y ayudar justamente a que estos productos se puedan incorporar también en las familias y en el consumo habitual en la alimentación o en la dieta diaria de los catamarquenos Siguiente por favor Bueno un poco para ir ya cerrando este encuentro y más que nada la presentación y tengamos como un momento que es un poco también lo que más nos interesa y que queremos dialogar con ustedes así que para destinar unos minutos para poder hacer más que nada un intercambio nada bueno un poco agradecerles esta invitación a trabajar conjuntamente con la Secretaría de Agricultura Familiar y por permitirnos este espacio de intercambio como pusimos acá queremos sellar con esta imagen que nos pareció un poco representativa de lo que hace a la producción al trabajo sobre todo al trabajo a la gran labor que realizan los productores locales y un poco también reforzar esto que les había mencionado hace un momento que nos parece que es importante que cada uno desde nuestro lugar hagamos un aporte para promover el consumo de los productos locales justamente apoyando a los productores apoyando la creatividad de aquellos que justamente nos ofrecen sus creaciones y que nos acercan alimentos en este caso saludables y sobre todo soberanos así que muchas gracias y bueno un poco escucharlos a ustedes también buenas tardes ahí justo estaba justo estaba por decir que que patricia cortez había puesto una consulta si patricia si te podés desmutear si era eso era hola se escucha si te escuchamos era el valor nutricional de la de la papa andina porque justo en esta temporada estamos cosechando y se está vendiendo por ahí no teníamos nosotros el principalmente el turista es el que busca ese producto bien patricia de dónde sos vos tinogasta ah de tinogasta bueno justamente la producción de papa está siendo de tatón algo de la zona de la herradura más arriba de fiambalá bien bueno justamente les comentaba a mis colegas y a quienes se habían conectado temprano que hoy estamos con una feria acá en Belén también así que están con la venta de la papa andina los productores de la jurisdicción de Villavir que es la zona de la puna catamarqueña la que le llamamos bueno un poco en relación a la pregunta y a la consulta de Patricia la papa andina bueno hay una gran variedad de papa andina y lo que hace a la papa oca que lo habíamos mostrado no sé si ver o podés nuevamente poner al power en las diapositivas en el gráfico este adaptado la hemos incluido justamente a la papa oca y en sus distintas variedades y a la papa colla cada una se destaca cada variedad cada subvariedad porque le llamamos papa andina o papa colla pero dentro de la variedad digamos de ese tipo de papa hay subvariedades que cada una se destaca por supuesto en el contenido de nutrientes hablando en general es una papa que a diferencia de la papa comercial o la que conocemos y la que consumimos a diario en la mayoría de las zonas es una papa que contiene tiene un muy bajo contenido de almidón lo cual es bastante recomendable para las personas que tienen diabetes por ejemplo un poco vinculando y relacionando esta consulta a algunas patologías que por ahí son de nuestro interés y que a ustedes también les puede servir esta información para brindársela a los consumidores por otro lado teniendo en cuenta que es un alimento que se produce en las zonas de altura tiene un gran contenido de oligoelementos y de minerales esto que mencionábamos también por ejemplo en la quinoa se destaca el magnesio el zinc el potasio el calcio en el caso de la papa colla y de la papa oca patricia que respondía que respondía ahí a tu consulta sí, sí también nos preguntaban que tenía no sé por eso le había puesto ahí la papa moradita que tendría sería muy completa en todo lo que sería vitamina B sí, sí, sí la papa colla sí, sí tiene tiene un gran contenido de vitaminas pero lo más destacable nosotros hablamos de alimento fuente cuando un alimento tiene un gran contenido de algún nutriente en particular no quiere decir que los otros no estén sino que en este caso es un alimento muy chico en minerales en oligoelementos que como les mencionaba por ejemplo en el caso del aquinoa se acuerdan que hablábamos de esto que hay muchos nutrientes que es muy difícil encontrarlos en algunos alimentos o que si están en el alimento por sí solos durante la cocción se pierden y después a su vez el organismo por ahí no tiene la capacidad de absorberlos o de metabolizarlos por lo cual de la totalidad que tiene el alimento a veces no llegamos como a absorber toda esa cantidad en este caso estos dos alimentos justamente la quinoa y la papa y la papa colla o la papa andina la papa oca tienen un gran contenido de minerales ¿no? y esto responde justamente a la zona de producción ¿sí? ustedes fíjense que la tierra por supuesto donde se la produce y el agua tienen un contenido de ciertos nutrientes que le otorgan también eso al alimento ¿sí? la tierra es sabia nos brinda los alimentos que necesitamos para de acuerdo a la zona donde vivimos ¿sí? en ese caso el gran contenido que se destaca entre todos los nutrientes es justamente el de los minerales ¿sí? buenísimo muchas gracias no por favor a claudia y a todos y a todas acabo de compartir por el chat la presentación de las chicas a través de un pdf de todas maneras el lunes van a recibir el pdf con el link de acceso a la grabación para quienes quieran verlo de nuevo había una consulta de una de las asistentes en relación a si hay un ente que regulariza de alguna manera el precio de los tostados ente no hay pero si a los chicos de Moliendas de Lambato quieren compartir algunas de las si están teniendo en alguna instancia de intercambio algunas discusiones sobre precios y quieren compartirlo o pueden habilitar el micrófono y contar o algunas consideraciones que tengan ustedes para determinar el precio esa podría ser otra otra intervención hola se escucha si Kuki te escuchamos muy bien ah bueno si no soy muy tecnológica bueno soy Kuki María Mercedes de Moliendas de Lambato estoy acá junto a mi compañero de trabajo Augusto Pastore y bueno nos dedicamos a hacer tostados y harinas agroecológicas y bueno ya vamos a tenemos que enganchar a nuestro diseñador para cambiarle la palabra café que vienen haciendo las etiquetas así con un muy lindo diseño pero tenemos que le queremos poner tostado a lo mejor con alguna alegoría sí mil café más pequeñito pero básicamente que diga tostado es una cosa que sabemos que tenemos que corregir pero bueno tenemos que enganchar a nuestro diseñador ya lo vamos a hacer y muy felices también de esta instancia muy agradecidos la verdad que no sabíamos por ahí con mucha precisión los valores con los porcentajes en las porciones así que como lo supieron decir está muy bueno saberlo lo tenemos que aprender porque nosotros divulgamos el uso nosotros empíricamente consumimos permanentemente estas cosas pero bueno a la hora por ahí de ser precisos en las cuestiones nutricionales es una gran falta que tenemos así que esto es súper rico muchísimas gracias por esta información Kuki y si ustedes tienen alguna forma de determinar el precio o alguna discusión más colectiva en relación a eso que quieras compartirlo en función de la pregunta que había en el chat sí ahí voy a responder soy Augusto él es el encargado de la parte de la parte de precio bueno en la construcción del precio nosotros trabajamos con un sistema que vamos deconstruyendo todo el precio desde el proceso de la recolección de un producto los tiempos utilizando dos valores claves la valoración del trabajo eso traducido en horas de trabajo y en un valor que nos ponemos como trabajadoras y como trabajadores más allá de ser quienes llevamos adelante la gestión de la organización por otro lado también incluimos en ese en esa construcción del precio las amortizaciones de las máquinas que utilizamos los costos de energía es decir fuimos en estos años logrando una buena sistematización de todo lo que nos significa nosotros y nosotros la la el proceso productivo también una cantidad de gastos ocultos que se van dando pero como importante vemos la necesidad de que nuestros productos tengan accesibilidad ese es el trabajo en el que estamos este porque sentimos que muchas veces nuestras organizaciones terminamos produciendo productos para sectores que tienen un alto poder adquisitivo y donde los sectores populares y los sectores nuestros sectores digamos no pueden acceder a esos productos saludables en función a eso de un lugar que tienen que ver con la evaluación de las ganancias es decir de cómo ir generando que el producto esté al acceso del público de los prosumidores y prosumidores nuestro genere el beneficio del trabajo la dignificación de nuestro trabajo cubra los costos productivos para poder volver a generar el proceso productivo para mejorar las condiciones productivas y en esos debates es sobre los que trabajamos no relacionamos tanto el precio con el mercado eso nos fue muy grave en una primera etapa trabajábamos mucho con distribuidoras y de repente encontrábamos que las distribuidoras generaban precios no cercanos a nuestro sector nos fuimos alejando de eso y generando una construcción del precio a partir de debates internos y demás pero a la vez de mucho control del tiempo control con planillas controles horarios no como una forma de autocontrolar patronalmente nuestro laburo sino como una forma de poder organizar no tener pérdidas generar valoración de trabajo poder generar recuperación del proceso productivo y generar accesibilidad y en función a eso es como llegamos al día de hoy a esa construcción del precio en algunos casos nos encontramos con que como en las harinas tenemos una gran dificultad la teníamos por lo menos hasta este año que es para lograr productos como el garbanzo como el trigo de producción agroecológica es decir que no los productores no usen agrotóxicos agroquímicos teníamos que generar logísticas muy largas por ejemplo la arveja la terminábamos comprando de hecho hasta ahora la seguimos comprando en Santa Fe o en Buenos Aires a salve la tierra el trigo a Córdoba con casas o organizaciones que trabajan en esta línea porque acá se nos hacía muy difícil algo a trabajar lo que es la agroecología entonces este año también para lograr una mejora en eso nuestra organización articula con otra organización de productores de Colonia del Valle y bueno empezamos un trabajo de siembra desde abajo digamos hemos sembrado ahora trigo garbanzo apostamos a sembrar en el momento que corresponda arvejas maíz y demás así que nuestro objetivo es para el año que viene tener un volumen ya empezar a tener volumen de producción de autoabastecimiento de las moliendas y en un proceso de cinco años tener producción local de esos cereales no solo ya para nosotras y nosotros sino también para poder abastecer a otras organizaciones productivas eso va para nosotros a beneficiar mucho primero porque vamos a tener la garantía total que no se va a utilizar ningún tipo de agrotóxico agroquímico también porque va a abaratar las logísticas y los costos productivos y eso nos va a permitir de seguro en un proceso de tiempo lograr una mejora en el precio de las harinas que es nuestro objetivo más grande porque sentimos que es lo que a nivel poblacional falta digamos se consumen muchas harinas blancas se consumen harinas de procedencia poco saludables entonces lograr eso de punta a punta acá en Catamarca va a ser un gran salto para nosotros y aparte va a ser una invitación a esto a producir no solo a que se consuma sino a entender que es algo que es un bien para todos y podemos generar también fuentes de trabajo de esto está bueno aclarar que nuestro proceso productivo empezó hace siete años y bueno vamos en el aprendizaje del hacer vamos como optimizando y mejorando la forma de producción mejorando el lavado mejorando la infraestructura y también perfilando hacia alimentación cada vez más saludable que es lo que queremos trabajar así fomentar la agroecología bueno gracias gracias Augusto y Kuki quiero contarles a María Carmen a Claudia y a Laura que tienen muchos mensajes lindos en el chat respecto a la exposición y a la calidad de la información que estuvieron compartiendo hay algunos que ya se están un poco despidiendo y bueno también hay una hay una productora que dice que con la harina de mi tola hace unas masitas así que yo sé que las que las compañeras están trabajando en algunas recetas hemos pensado algunas articulaciones el aporte de las tres y del colegio como organismo como institución están jerarquizando mucho la mirada que nosotros teníamos del catálogo que armamos así que si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta algún comentario es como este el momento tenemos unos minutitos y si no ya empezamos a cerrar el espacio bueno podemos poner las cámaras porque en esta hicimos dos jornadas con que las trabajamos en conjunto con la dirección de calidad alimentaria y esta es la tercera y tenemos aliados y aliadas en las asistentes que después nos mandan fotos de lo que fue el desarrollo de la jornada y las capacitaciones así que les pedimos si pueden ver las cámaras un ratito para que nuestros aliados y aliadas nos manden después las fotos y después las compartimos a todas así nos miramos un ratito las caras y ya nos despedimos del espacio pero mientras mientras todos prenden sus cámaras si me permitís primero bueno un gusto haberlos visto a los chicos de Molienda de Lambato que un poco eso les comentaba a mis colegas probé sus productos pero no los conocía así que bueno un gusto espero poder pronto ir a por ahí a visitarlos y conocer acerca de su trabajo por otro lado también esto que mencionabas vos con respecto a esta articulación y bueno y a este espacio para nosotros también es muy enriquecedor poder generar estos encuentros porque es un aprendizaje mutuo por ahí nosotros podemos es más un intercambio podemos ofrecerle por ahí nuestros conocimientos pero para nosotros es muy enriquecedor escucharlo los relatos acerca de cómo producen cómo elaboran sus productos así que bueno esperamos que podamos continuar esta articulación con el sector bueno Lu bien es hora de cerrar el espacio si alguno o alguna se quedó con dudas o con ganas de realizar algún aporte les pedimos que nos acerquen sus opiniones a través de los técnicos de la secretaría técnicos y técnicas para que podamos después acercarlas a quien corresponde y bueno en nombre de quienes organizamos esta actividad de todos los compañeros y compañeras de la secretaría quiero agradecerle también al colegio de graduadas y graduados en nutrición a María del Carmen Claudia y Paula y a todos ustedes por la predisposición muchísimas gracias a todos y todas bueno darles las gracias a Pablo a Vero por haber confiado en nosotras este trabajo que como dijo Claudia fue una retroalimentación que era a disposición de ustedes para continuar con este hermoso trabajo porque la verdad ha sido muy satisfactorio para nosotros poder hacerlo continuar poder seguir aportando a la producción local y esto que decía Augusto tan importante de poder empoderar lo que son nuestros los productos de producción local para nosotras un placer un orgullo como habrán visto hay productos que se producen en la provincia que tienen un alto potencial un gran valor nutricional que se los pueden incorporar a la alimentación diaria y que mejor que sean nuestros y que los podamos indicar y que los podamos consumir así que quedamos a la espera de sus consultas en caso el colegio está dispuesto a colaborar en todo lo que ustedes como productores necesiten bueno a través de Vero o a través de Pablo está abierta el colegio para cualquier tipo de consulta o de dudas que ustedes tengan y con mis colegas a seguir trabajando y aportando por una alimentación mucho más sana saludable y sobre todo por lo que es la soberanía alimentaria así que muchísimas gracias por esta convocatoria y la verdad fue un placer poder trabajar con mis colegas y con bueno y a Augusto que siempre me está aportando y colaborando y siempre él está sumando al trabajo que hacemos como nutricionistas así que muchísimas gracias a todos Muchas gracias a ustedes también Particularmente también me gustaría agradecer bueno es la primera vez que trabajo de esta forma poder conocerlos la verdad que convocarlos y que estén presentes les agradecemos también por habernos escuchado y estaba leyendo un poco acá que nos invitan a conocer algunas elaboraciones y bueno eso hablábamos mucho con las colegas acá presentes porque era como que cada vez teníamos más intriga de ciertos alimentos cómo lo producen y qué le pondrán y así estábamos porque por ahí toda la información no estaba en nuestras manos y esa ese anhelo de conocer cómo lo elaboran de conocer cada proceso la verdad que estábamos muy entusiasmadas trabajando en esto así que se agradece muchísimo como dijo acá la colega Carmen fue digamos un placer poder trabajar en conjunto y poder conocerlo sobre todo y sé que aún nos falta a nosotras como profesionales de hecho seguir conociendo mucho más así que esto creo yo que es un espacio de más que allá de capacitarlos en ciertas cuestiones también es un espacio de intercambio que nos permite a nosotros crecer también como profesionales e incorporar nuevos conocimientos y que nada mejor que productos propios de nuestra provincia de poder darles de poder darles el valor que se merecen el lugar que se merecen y bueno estamos para ayudarlos y colaborar en lo que sea necesario muchas gracias 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 Gracias.